Saludos México, les habla Joby Lomar El Tío y estás escuchando mi música a cargo de DJ Germaniaco. Sube el volumen, El Tío. Menea, 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 menea. Música te causa movimiento involuntario, de lunes a domingo se vuelve necesario. Y cuando yo me canta, yo ella menea, 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 yo ella menea. Yo me al zapate dame un chinchin chuchin, mami voy a montarte mi spring. Yo te juro voy a comerte el churrasco pandortín, pa' que tengas, tengas claro quiénes somos los kings. A negarte más que duro, como una cana, cana, esta noche vamos a ser nomás de pana. Voy a hacer que se te engrife el pelo como africana, voy a hacer que te dejes pa' mojar el espaldao. Si a la Miss le da con sacudir el montón, aprovecha, arracata, aprovecha, arracata. Si a la Miss le da con sacudir el montón, aprovecha, arracata, aprovecha, arracata. El loco tiene los palos trepao, el resto están bien en pepao. Arrebatauaoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicocoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoico six, six, a la miss le da con sacudir el montón, aprovecha, racata, aprovecha, racata, aprovecha, a la miss le da con sacudir el montón, aprovecha, racata, aprovecha, racata, aprovecha, rap para que tengan sexo, Pa' que tengan celso Hey, el Tío, yo a mí lo malo 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 Hey, el Tío Hey, el Tío Hey, el Tío